En uso de las facultades que me confiere el artículo 49, fracción 14 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, le pregunto al maestro José Nabor Nava Holguín si protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cumpliendo leal y patrióticamente con el deber del cargo de Secretario de Seguridad Pública del Estado que se le ha conferido. ¡Sí, protesto! Lo instruyo a desempeñar su labor con honorabilidad, manteniendo una gran coordinación con las Fuerzas de Seguridad Federales, así como mantener el objetivo común de ampliar la capacidad de respuesta táctica.